Wine Breaker, capítulo 3 de este anime, buen anime de momento, va por un buen camino, me gusta Así que vamos a ver ya el capítulo 3, que bueno, vamos a ver la presentación de nuestro protagonista Ante esa clase de locos, ¿no? Creo que hay una clase un poco de agresivos De gente que está loca, de gente... joder Que quiero estornudar, pero no, es como que está ahí, pero... ¡Ay, no quiere salir! Bueno, en fin, si se estornudo, que os den por culo ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, dale! Capítulo 3 Creo que se viene una pelea, ¿eh? Tío, tiene un toque a Akimetsu no ya, Ibai Tiene un toque ¡Oh! A traición me ibas a dar Un fanático ¡Un fanático de lo sensual! Ella quiere una foto mía El combate está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí Me gusta mucho, tío El combate tiene detalles Bonitos ¿Sabes? No es como Tokyo Revenge Que era como... ¡Pam! 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 Aquí tiene su toque cámara lenta, ¿sabes? Toque de... Me gusta Me mola, me mola ¡Pam! Dime que se golpean Tío, ¿quiénes son El grupo? Quiero verlos a todos Se ha quedado quietísimo Es el único que pasa Del que está hablando El jefe Es el jefaz, míralo General A ver, a ver Parece gracioso Me gusta Juventud A juventud Este cabrón Ah, me recuerda al jabalí, tío Solo quiere pelear En la temporada 1 Es que es el jabalí El rubio Tanjiro no es tan así, pero... Me gusta, tío Me gusta, tío A ver, qué cosita Deja en la temporada 1 Tío, ¿qué es el jabalí? Sí, la verdad es que yo no me voy a hacer Deja de que yo no me voy a hacer El jabalí, tío Deja de que yo me voy a hacer Tío, ¿qué es el jabalí? Me gusta mucho, eh. Y eso que no lo he visto aún, eh. Pero este anime tiene algo, tío. Tiene algo. ¡Tiene algo! Y. Los animes te tendrán que ser así. El ritmo, tío. Es lo que la diferencia. Hombre, la verdad es que sí, ha estado feo, porque le ha lanzado una mesa, o no sé qué le lanzó, a traición. Claro. ¿Le va a apretar la mano y ya está? ¿O va a pasar algo más? Vale. Tengo que hacer un gesto, tengo que hacer un gesto, los gestos. ¿Qué podría ser? ¿No hay caminos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es un buen grupo, la verdad. Me gusta. Creo que es un buen grupo y que están todos unidos, tío. Está muy guapo. ¿Y este quién coño es? ¿Y tú quién coño eres? ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. Imagino que sea una pintura de otro grupo y ellos tienen que pintar para taparlo. En plan GTA San Andreas. El que lo haya jugado lo entenderá, el tema de los grafitis. ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir dónde está? ¿Y quién es? A lo mejor es la hermana. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. No sé. Por favor, se lo pido que veamos en general. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Cuatro reyes celestiales! ¡Mira, mira! ¡Interesante! ¡Norte, este, sur, oeste! ¡Hostias! ¡Tamón! ¡Joder! ¡Tenemos que ver mucha gente! ¡De momento hemos visto solo al primero! ¡Tenemos que ver al segundo, al tercero y al cuarto! ¡Y al que manda! ¡El que está arriba! ¡Tenemos que ver! ¿Por qué es esto con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón Es que tengo su aire Profe de Kinder ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es patrulla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que yo creo que eso es a la Hoover pilot El periódico ¿Por qué un periódico? Todo lo que nos pongo a través de mi El periódico ¿Por qué? No es necesario que en España El periódico ¿Por qué? ¿Por qué nunca lo hayan disfrutado? Esa es la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? No, no, no Vuelve 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 ¿Ves? Es de otro grupo. No sabía. ¿O no? Sí, sí. ¡Humeantes! ¡Oh, son los pescaditos esos! ¡Oh, Tayaki! Bueno, algo es algo. Es que, pelear por pelear, llega un punto en que te aburres, ¿no? Komachi, Barasagao... ¿Qué pasa? Una calle de bares, un perro. ¿Qué? ¿Algún qué? ¡Oh! ¡Hostia, una frontera con un tren! ¿Qué pasa con un tren? ¿Y la parida del otro lado es...? ¿Es qué? ¡Hostias! Un grupo peligroso, ¿no? Este es que está loco. ¡No! Ah, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa con un tren? Madre, me ha empezado una guerra, ¿eh? ¡Hostia, mira, los dos! Los dos cabrones, ¿eh? ¡Eso, eso, eso, eso! Lo han dejado caos. ¡Draninos! 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 ¡Pero qué pasa! ¡Nanun! ¡Eso son peligrosos, eh! ¿Qué pasa? Dios, se va a liar ¿Un capitán? Tengo calor, ¿eh? Y a mí no me van a pegar Pero tengo calor ¡Ay, qué hemos hecho! Claro, a cruzar territorio, ¿no? Este es un cabrón ¡Madre, qué malvado me gusta, tío! Es tan sádico Necesito algo para abenicarme A su propio aliado, ¿eh? No salga con tonterías Nuestro territorio ¡Ay, qué calor me está entrando, tú! Te hace bien toda la puta casa Y los de miles O sea, que tú no estarías ahí Esto es increíble Cuidado Cuidado ¿Dónde te estás metiendo? ¡Chaval! ¿Puedes calmarte un poco? No ¡C No Estoy esperando el golpe, ¿sabes? ¡¿Qué? 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 ¿Le va a meter una? ¡¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¡¿Pero ahí?! ¡¿Ahora?! ¡Joder! ¡Joder! ¡¿Qué? ¡¿Ahora?! ¡¿Hay el corazón?! ¡¿Ahora no? ¡¿Qué? 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 ¡¿Que? ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Todavía no es tan tolerante. Todavía no es tan tolerante. Ajá. No lo dejaría pasar. Joder, me siento mal. ¡Que coño hacías ahí! ¡Gilipollas! Tío, ha sido espectacular, ¿eh? Sinceramente... Este anime me encanta, ¿eh? Verás. ¿Vamos a verlo? A ver, a ver... Joder, cabrón. Vives muy bien, ¿eh? Una tabla de ping-pong. Una sombrilla. Ha cultivado cosas ahí de... Verduras. ¡Míralo! ¿Es él? A ver, a ver, a ver la cara. Bueno... ¡Listo! ¡Muy bien! ¿En serio?! ¡No, no es eso! ¿Qué es lo que se va hacer? Realmente, ¿no? A mí lo voy a decir. Pero... ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Nos ojos, ahora van ustedes! ¡Honye, Sugishita! ¡Honye! ¡¿Dios! ¿Ya? Vale Tío, este anime está brutal ¿Qué cojones? O sea, ¿en qué momento De repente aparece este anime así ¡Pum! Y lo cambia todo Es que... Me ha puesto muy cachondo Me ha puesto muy cachondo este puto anime de los cojones Es que está muy bien hecho No me refiero solamente a... Tío, la animación está bien cuidada Eh... Diréis, tampoco te flipen porque tampoco es para tanto Vamos a ver, no se trata de que es una animación Súper loca, sino que de... Que está bien hecha, tío Me gusta mucho, es que me recuerda tanto A las primeras sensaciones Que tuve con Kimetsu no ya iba ahí Obviamente la calidad No es la misma, hasta ahí llegamos todo Pero las primeras sensaciones que yo tuve Con Kimetsu no ya iba ahí Cuando veías un capítulo, el cual Era entretenido En plan, daba igual Que de repente lo dibujaran Pequeñito Con cabeza redonda Con cara tonta Daba igual Porque es que El momento lo hacían bien Y aquí pasa lo mismo O sea, esas partes en las que hay un poquito de comedia Y tal, lo hacen muy bien Me gusta mucho, tío Estaban Sakura Y su ejista No sé cómo se llama el otro Del pelo largo Con el que estaban pegados Estaban los dos así como juntos Y la animación Del otro Del... ¿Cómo es? ¿El general? No, general no es General es el que manda Uno de los cuatro reyes Estos celestiales, ¿no? Abriendo así como la pantalla Haciendo así ¿Sabes? O sea, son detalles Que a mí me encantan No sé Lo hacen muy bien A mí me gusta Llevan tres capítulos Y de los tres capítulos No tengo queja O sea, no tengo queja No Estoy a gusto Me gusta Los personajes tienen Cada uno una personalidad Diferente Eh... Un poquito misteriosa Hemos visto al personaje ese Que era uno de los jefes De la otra banda Llegar así como de muy buen rollo ¿Sabes? En plan Y que es sádico En plan Es sádico En plan Está muy tranquilo Muy todo tranquilo Y te mete una paliza Si quiere O sea La paliza que le ha metido A uno de los suyos Delante de ellos Agarrándola así Haciendo Plas Plas Quitándole la chaqueta Son detalles Que a mí me gustan No el hecho de que le pegue Porque eso no lo hemos visto Pero lo hemos escuchado Lo hemos sentido Y no lo hemos podido imaginar Pero luego que le esté quitando La chaqueta poco a poco Mientras va diciendo cosas Tío, son detalles Que Son detalles que marcan La diferencia En el personaje Porque no es lo mismo decir Es que los débiles No están con nosotros O no podemos aceptar A los débiles Que Literalmente Reventarle una botella En la cabeza Agarrarle del pelo Mientras sigue hablando Despreciándole Le pega Sale Macha de sangre En la pantalla Y luego ya cuando está En el suelo Medio Cao Quitarle la chaqueta Poquito a poco Así con los brazos Hacia atrás Así Y seguir despreciándole Y luego ya Se la lleva El puesta ¿Dónde vas? Tío Muy buena Me ha gustado mucho Tío Los personajes Muy guapos O sea Muy guapos Me refiero Que están genial O sea Muy muy De verdad Un 10 Yo te digo El del pelo largo Me recuerda al jabalí La primera temporada El rubio Me recuerda Al rubio De De Yuchu De Kimetsu no Yaibai Y Tanjiro Sería más El del parche ¿Vale? Le pega más a ese Pero bueno No pasa nada Sakura como tal Es un personaje ¿Cómo te diría yo? Tiene una mezcla Entre Goku Tiene una mezcla Entre Goku Y No sé exactamente A quién ponerte O sea Tiene como Las ganas de Goku De probar a gente Y luchar contra ellos Tiene esa energía Y luego me recuerda Un poco también A No sé tío Me hace recordar Un poco a Naruto Dirás ¿Por qué? Porque es como que O sea Pero no Naruto Naruto Sino que tiene un toque De quien está en un sitio En el cual de repente La gente Lo admira Le gusta Igual que cuando Naruto Empezó a hacer cosas buenas Y la gente empezó a verle Y a respetarlo Y todo eso Pues ese toque Tío Me recuerda un poco a ese toque Aunque aquí es un poco más Loco Son pandillas que se pegan No es tanto como Naruto Lo que hizo Pero me recuerda un poco a eso Que estaba él En un lugar En el cual Era despreciado Por el color del pelo Por lo que sea Los ojos Como que lo dejaban muy de lado Le apartaban Y aquí Es como que es querido Tiene energía Este anime Tiene buenas vibras Tiene energía Los capítulos No se hacen aburridos Son capítulos que Sabes Que mientras estás viendo el capítulo No te No dejan que te caigas En plan Te mantiene siempre en Empiezan a hablar 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 Y te vuelve a subir para arriba Sabes Con algún personaje nuevo Con algún carácter De algún personaje Está muy bien Me gusta mucho este anime La verdad De momento De los que estoy subiendo Quitando One Piece One Piece No se puede meter En este grupo Animes muy famosos Y tal No se meten En los grupos Estos Pero De los animes Que yo estoy subiendo Actualmente De mis favoritos Y No solo de mis favoritos Sino que Que hay muchos animes Que estoy viendo O que he estado viendo La temporada pasada Hace poco Que hemos terminado De ver a muchos Este anime Marca una gran diferencia Esto para que veáis La diferencia Esto si es un anime Esto es un anime Que Sabe Que tiene 12 capítulos Primera temporada Y que empieza Dándote lo que tú quieres Que luego A lo mejor En la temporada 2 Se hace un poquito Más aburrido A lo mejor Va por otro camino No lo sé Pero Lo dudo mucho Que este anime Se vuelva un poco aburrido Lo dudo mucho Tampoco sé Cuál es A ver Es un anime Que no tiene Muchos objetivos Como tal Creo Porque esto es Pandillas Es un barrio No hay nada Como buscar El One Piece Como no sé qué Así que Este anime Sabe que es un anime Corto Y que tiene que Marcar la diferencia Y marcar la diferencia Significa hacer esto Significa que El capítulo 1 2 3 Te la saques Te saques Con el primer capítulo Dando una impresión Y un personaje interesante El segundo Mostrando personajes nuevos Y siguiendo con Con el personaje principal Y el tercero ya La revientas completamente Diciendo los personajes que hay Mostrando a uno de los malos Que es un cabrón sádico Cabrón ¿Qué más quieres tío? O sea De verdad Encima El misterio de Kotoja La waifu El misterio de ella ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es la hermana? ¿Del general? ¿Es la novia? ¿Quién es? ¿Sabes? Cuidado Pues claro ¿Por qué no la pueden nombrar? ¿O por qué no pueden decir Que está en peligro? Es que son misterios Tras misterios Que hacen que te quede enganchado Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Pum!